Si estamos a nivel internacional amenazados por un terrorismo internacional, hemos de ser capaces de estar unidos a nivel nacional. Por tanto, cuantas más seamos, más unidos estemos, más fuertes seremos y en mejores condiciones estaremos para derrotar al terrorismo internacional. Lo cierto es que, más allá de las intenciones de los terroristas, el atentado ha afectado a España, a vidas españolas y a intereses españoles. Por tanto, es un atentado contra España en estas circunstancias.